Nos encontramos justamente en el proyecto de la construcción de la vía Santa María de Tunangs a la quinta cooperativa. Tenemos una longitud aproximada de 5.1 kilómetros. Estamos trabajando con una sección a nivel de subrasante de 8.40 metros de ancho. Tendremos un afirmado con material de mejoramiento de un espesor de 60 centímetros. Actualmente estamos ya trabajando en movimiento de tierra, excavación de suelo, en la abscisa 1 más 450. El proyecto nace justamente ante la necesidad y el clamor de los habitantes que se encuentran al lado de la quinta cooperativa. La crecida máxima que ha tenido el río Urbano ha afectado el acceso hacia las comunidades de la quinta cooperativa. De esta manera se ha buscado una alternativa para crear una variante y poder brindar el servicio de comunicación terrestre. Gracias a la prefectura que nos está apoyando en esta vialidad que de veras que necesitaba ahora por el tiempo de lo que el río hizo arrastre. Entonces ahora nosotros estamos agradecidos en esta obra. Hay bastantes moradores que tienen fincas y tenemos que sacar alguna cosa, así este producto para vender a la ciudad, en la parroquia. Esta vialidad que está viniendo nos va a servir mucho más, tanto para nosotros y tanto para compañeros de la quinta cooperativa. Prefectura de Morona, Santiago. Irún Traricacármaitji. Rafael Antony, prefecto.